¡Aplausos! 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 Si me vas a alejar entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo si me vas a alejar me quedo contigo porque me he enamorado y te quiero, te quiero solo deseo estar a tu lado soñar con tus ojos besarte en los lados ¡Ale, payón! ¡Aplausos! 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 ¡Unasına univelo! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.